Cadena Internacional presenta Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Somos Armonía con Jackie Aciain Y hoy no inventan Estoy con Puro Coach Puro Coach Estamos el día de hoy con Oscar Aciain Gracias por venir aquí al programa Directo desde España Desde Valencia, España Desde Valencia ¡Hostia, hombre! Ok, desde Valencia, España Aunque orgullosamente mexicano, ¿eh? Fíjate, qué bonito, qué bonito Pero, bueno, lo que estamos hablando es que eres coach Pero además abogado, ¿no? Este, abogánster, dicen luego No, 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 esos son otros A ver, te cuento rápidamente Yo ejercí por más de 10 años la carrera de licenciado en Derecho Conocí el desarrollo personal hace más de 18 años Y ahí me apasionó esto Entonces me puse a estudiar Mucho proceso de transformación Estudiar, leer, trabajar con la gente Y como dice mi mamá Colgué los guantes del Derecho Y me dediqué al desarrollo personal Y esto es más difícil Porque entonces tienes que agarrar el derechito Derechito Porque si no, honestidad Congruencia y no sé qué ¿Cierto? Así es Entonces, ahora nos vamos de este lado Por favor ¡Hola! Y están conmigo ellas Ellas que también no lo van a creer Así donde las ven Además vestidas de blanco O sea, como se los dije O sea, güey ¡No manches! ¡Eres todo en riesgo! Eso es lo que decimos Sí Las tres coach ¿Cierto? Así es Transformacionales Exactamente Transformacionales Sí, de negocios, ontológica Ok El amor Ok El amor Ok ¿Hace cuántos años Este, decir Eres coach? Digamos que mi camino En lo del coaching Comenzó hace 10 años También en un proceso De búsqueda En un proceso De encuentro Yo le llamo Mi encuentro conmigo Pero sobre todo Me gusta pensar Que soy una eterna aprendiz ¿No? Que sigo aprendiendo Entonces Creo que hace 10 años Comenzó esta búsqueda Este reencuentro conmigo Y bueno Ha sido de grandes desafíos También grandes tropiezos Trancasas Me han contado también El primo de una amiga Algunas cosas La prima de una amiga Que como soy aprendiz Las anoto Pero bueno Me ha encantado Me ha encantado Gracias por tu invitación Muchas gracias Gracias por estar En el caso tuyo Bueno pues mi nombre es Lisette Yo digamos que soy La más joven En este camino De la transformación ¿No? Que negras es la mejor Que negras es la mejor Este hace Pues cuatro años Justamente comenzó Como esta búsqueda Yo soy licenciada En comunicación Y bueno Aparte estudié La carrera de danza Y estoy estudiando Canto actualmente Es como esta dualidad ¿No? De esta sensibilidad Y pues bueno Llegó a mi vida Como todo el proceso De transformación De aprender Y ha sido una bendición Y bueno Decidí también Llevarlo a cabo De manera profesional Y bueno pues Aquí estamos ¿Qué tal? No Muchas gracias Por estar aquí Mi querida Gaby ¿Qué te digo? Aquí estoy ¿Qué te digo? Llegué a ellas Por ti Justamente Cuéntanos un poco De ti Digo que Obviamente mucha gente Te sigue en mis redes sociales Porque haces de todo Y de verdad A veces Aunque ustedes no lo crean Tiene la vida Hecha un desmadre Igual que yo Y entonces es genial Porque coincidimos Y pataleamos Y de todo Y surge Algo hermoso Que es Ellas Ellas Cuéntanos un poquito Ellas Pues yo también aquí Este Efectivamente Ya 11 años En el mundo De la transformación 7 ya dando Coaching Transformacional También en negocios Y por supuesto Vivenciando todo Y poniendo al servicio Pues todas esas heridas Todos mis duelos Y me encanta Coincidir contigo Y también Me encanta Coincidir conmigo Porque justo En ese camino De la búsqueda Y de seguir aprendiendo Y de seguir Transformando Pues me encuentro A ellas Y entonces Yo soy la más feliz Bendecida Y ahora con este proyecto Con este proyecto Para hacer un acompañamiento Como de cerca Desde toda la fragilidad Desde este ser vulnerable Y bueno Pues hoy estoy aquí contenta Y me encanta Tropezarme contigo Me encanta Coincidir Y bueno Pues en este En esta aportación Que podemos Que podemos crear Desde nuestra experiencia Y pues también Todo lo que nos cuentan Nuestros Los primos De unos amigos Y bueno Pues aquí estamos Aquí estamos Para Pues para seguir creando Para seguir aportando Y siempre el servicio Muchas gracias Gracias a ti Pues vamos a entrar en materia ¿Qué te parece Oscar? Si vamos a empezar en materia Relación De pareja ¡Tarán! Así es ¡Ay Dios! Eso de la pareja Porque Actualmente también La gente no está muy Divertida Con comprometerse En una relación De pareja Y además Luego ya cuando están Dentro De lo que es La relación de pareja ¡Ay güey! Precios a pagar ¡No mames! A ver Es algo muy interesante Que he visto Durante muchos años Y tiene que ver Con los valores Con los principios De familia No sé cómo Bueno yo sé Cómo te educaron a ti Venimos de la misma familia Pero bueno Cómo es la educación De ustedes por ejemplo Pero Venimos de una educación En donde nos decían Te tienes que casar Para toda la vida ¿No? Busca el amor Para toda la vida Pero ese era un concepto Era algo vago Era como Bueno vamos a Aguantar lo que sea A pesar De De lo que sea ¿No? No importa Lo que sea Es pégame Mátame Pero no me dejes Ese era el dicho ¿No? De las abuelitas Pero en un momento Cambia Cambia la Como la conversación Interna Vienen Vienen muchos años De conversaciones De no aguantar De De ir por lo que yo quiero Pero creo Que yo Yo creo que eso Se traslada Al otro extremo Totalmente A lo que yo llamo La falta de compromiso Entonces Efectivamente La gente dice Bueno me caso A ver si funciona Y si funciona bien Y si no Total está el divorcio ¿No? Si Si claro Si 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 Yo a ver Yo soy divorciado Yo tengo Yo tengo un divorcio Entonces Para mi fue muy difícil Hablar de Del tema del divorcio Cuando viene esto En mi primer matrimonio ¿Cuánto tiempo Estuviste casado En tu primer matrimonio? 14 años Casado Ok Entonces si duele Si No ya cuando tienes uno A lo mejor Un año de matrimonio Porque Todos los lugares Como que la verdad Pero ya van pasando Los años No manches Si porque ya era carrera Baestría Doctorado Ya No es que Planeación de vida Hay una planeación de vida Porque Bueno en mi caso Yo me casé para toda la vida Esa era mi idea Y entonces romper con esa Con esa creencia Fue como duro ¿No? Porque no nada más era El romper la familia A romper los hijos Sino la creencia interna De decir Oye Es que yo Dije que iba a hacer esto Y hoy está frustrada Esta situación Naturalmente hay dolor Hay angustia Hay un sentimiento De pérdida Hay muchas cosas En el camino ¿No? Muchas cosas en el camino Y lo que yo observo Hoy día Con la gente Es que Bueno Mejor Ya ni siquiera Nos casamos ¿No? Es Vamos a probar Vivimos juntos O vivimos separados Y ahí queda El espacio Que llamo yo Falta de compromiso ¿Pero por qué? Porque creo yo que hay miedo Al final es un miedo El miedo a sentir Miedo a tocar Miedo al rechazo Y bueno Al final Yo creo que En el camino de la vida Los seres humanos Partimos de dos cosas Lo que es el miedo O el amor Y el no compromiso El no matrimonio El no relación de pareja El no Algo sustentable Algo sólido Es absolutamente Estar cagados de miedo Me voy a consultar Me voy con él Hay bicho Hay bicho A ver ¿Ustedes qué me pueden decir? Lizeth Por favor Cuéntanos Por favor Porque esto se pone Pues mira Yo la verdad es que creo que Que tiene mucha razón En esta parte del miedo Yo al menos Por ejemplo Ella surge de De mi separación De un matrimonio De siete años ¿No? En que estaba yo también Pues como Joven Y fue como el tema De vamos a crearlo Y entonces se vuelve Como el cuento de hadas Y entonces El castillo de todo Y pum De pronto Pues se desmorona el castillo Y ni cuento de hadas Ni nada ¿No? Pero al final Viene justo de esta parte De que entonces Alguien en el camino Piensa que es desechable Y que entonces Si algo está mal Entonces lo mejor es Lo abandono Hablo hasta cierto punto O sea Como dices Yo creo que este Pégame Pero no me dejes Tampoco funciona Pero bueno Hay momentos de caos En la vida En los que requieres sostener Que requieres aguantar Y decir A ver O sea Ahorita no estamos Al cien A lo mejor Económicamente A lo mejor Profesionalmente Pero es Aguantar el camino Porque en algún momento Va a llegar la recompensa De todo lo que vienes Construyendo Pero entonces De pronto Cuando se vuelve Como desechable Esta falta de compromiso Es el miedo a sentir Y es real O sea Al menos yo En el momento En el que entendí O que dejé de evadir El miedo a sentir Entonces empecé a sanar Solo hasta ahí Porque al principio Era como Si está bien O sea Lo puedo manejar ¿No? O sea Está ok O sea Ya me voy Pero en el momento En el que dije No hay manera O sea Y lo dejé sentir Que fue así Doloroso a madres Perdón No está bien No está bien Estoy entendiendo Ya aquí Que coste Que coste La única Que quede en diferencia Porque lo estamos sintiendo Estamos sintiendo Están ahí Que mira En el diccionario Existen un chingo De palabras Busquen el chingo Para que sepan Porque si Chichaito dice Piensa en cosas chingonas ¿Verdad? Porque ¿Cuál es el tema? Que todo tiene que ver Con la intención Donde Con que se dice ¿No? Entonces Ahora Bien Vamos con esta parte Justo En donde El dolor ¿No? Y esto es para todos Algunos lo apagamos Comiendo No se me nota Yo lo sé Yo sé que no se me nota Pero Este Pendejeamos con alcohol Pendejeamos con Orgasmos Parejas Este Alimentos Diversión incluso Trabajo 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 Relaciones superficiales También Relaciones superficiales Entonces Si tú has pasado por ahí No te preocupes De aquí para acá De allá para acá También Créeme que sí Y Deciré Algo de tu experiencia De esto Del miedo A sentir Pues mira Algo que me Que vivo En esta parada Incluso de Ya años de haber Como elegido El desarrollo humano Creo que Finalmente Si los seres humanos Somos Posibilidad Absoluta Pero cuando yo Si viví Una separación Siendo Precisamente Coach Era como De ¿Cómo? O sea Yo no puedo Deprimirme O no puedo llorar O no puedo hacer esto Porque tengo las herramientas Y finalmente También en este camino Me di cuenta Que Lo que duele Duele Biológicamente El dolor Es Incluso un regalo Que muchos Lo que queremos hacer Es quitárnoslo Me estorba Esto no lo quiero Y entonces Tendemos a Esconderlo A taparlo A sobre todo Racionalizarlo Todo Como buscar Justificaciones De cómo no debería O cómo sí debería O evado De ciertas maneras Y entonces Lo que estoy realmente Quitándome O queriendo Que no me toques Es ese dolor Que sí Sientes que mueres Que llega un momento En el que Ya estuvo Ya Ya no hay manera Pero ¿Qué es ese paso A conocerte A rescatarte A verdaderamente Conectar contigo Y decir Incluso poder decir Sabes que ya aquí Estoy roto Y desde ahí Entonces empezar A reconstruirte Pero sobre todo Cubriendo tus necesidades Porque sabes también Que ocurre Que vamos Con un chorro de hoyos Diciéndole al otro Ahora a ti te corresponde Ponerme esto Y esto Y esto Y entonces Es un desbarajito No sé No sé En algún lugar Lo hice Y entonces Yo creo que al final Este reencuentro De ver Y hacerme Responsable De lo que sí Me está faltando A mí Y que claro El otro Trae sus hoyos Y sus sacos Y entonces Entre que Vamos tapando El de cada quien La verdad es que Se hace un Desmadre Total Que evidente Desmadre Que evidente Oye Oscar A ver Regresando también Contigo Tú ya haces miedo Al compromiso Y todo Te divorciaste Güey Pero no dices Que no aprendió La lección Porque te volviste A casar Así es A ver Yo creo que se aprendió La lección Y por eso Me volví a casar Venga Venga A ver Cuéntanos Mira Igual Yo pasé por un Un tema de dolor De decir No No es Me voy a morir Pero esa sensación De no No le encuentro Sentido Del sin sentido ¿Sabes? Y empecé a vivir Una vida Muy divertida Cero compromiso Con nada Nada Ni la empresa Ni pareja Ni nada Y la verdad Que fue Un espacio Que yo decidí Yo decidí vivirlo Ahí En ese lugar ¿No? Me metí al tema Del alcohol Yo no había tomado En mi vida Decidí tomar Me la pasé muy bien Pero era una elección De decir Quiero sufrir Porque yo también Yo ya tenía Estaba como A la frente De un negocio De coaching Dice No puede ser Que yo siendo coach Puedo pasar esto Fue un cuestionamiento Natural de Oye Los coaches deben ser perfectos No, no somos perfectos ¿Sabes? Y ahí Y ahí dije ¿Sabes qué? Ahí me di permiso De vivir De ser honesto Conmigo mismo Y empezar a vivir Una vida Honestamente Sin compromiso Pero dije Voy a estar Un tiempo sin compromiso Sin querer sentir nada Porque naturalmente Yo tenía miedo de sentir No quería sentir No me volvía No me quería volver a enamorar Porque mi corazón Estaba pues como guardadito Y ya lo suficientemente Lastimado Pero Me empecé a sentir muy incómodo Ya no estaba cómodo yo En esa situación En esa vida No era la mía Yo soy un hombre de familia Y entonces Yo creo en el poder de la mente Creo en el poder del universo Creo en muchas cosas Y bueno Creo en Dios Dios me puso a mi mujer Al lado de mi oficina Y nos conocimos Nos conocimos Nos pudimos haber conocido Muchos años atrás Hemos platicado Y coincidimos en muchos espacios Pero no en nuestro momento Coincidimos Nos presentó Un muy buen amigo Por aquí le mando saludos Vicente Torres Él fue el causante De esto El cupido Nos presentó Y ahí Yo quedé Perdidamente enamorado Aunque no lo sabía O sea Yo no quería comprometerme Yo no quería más Yo sí lo veía Ana Cecilia Ferreste Mi niña hermosa Mi cuñada dorada Le mandamos saludos Y fue un proceso Fue un proceso Porque yo no quería Volver a iniciar una relación Tenía a la mujer Espectacular Y justo lo que dijiste Yo me sentía roto Y ¿Qué hice? Ana me apoyó Me llevó a un entrenamiento Busqué un coach A uno de Los maestros más grandes Que tengo en este mundo Que es Gabriel Nozovic Tuve un entrenamiento con él Yo estaba roto Yo creo Él me puso el pegamento Al trabajo lo hice yo Pero tuve que reconocer Que estaba yo muy roto Que no podía yo volver a sentir Si no vivenciaba el dolor Que yo no quería tocar ese dolor Y tuve que hacer eso Acercarme un coach Tocar el dolor Vivenciarlo Y poderme entregar a una relación En donde yo no quería volver a tener hijos Donde yo no quería volver a casar Yo no quería hacer nada Y hoy día Te puedo decir que soy felizmente casado Tengo una mujer espectacular Tengo trillizos Y me siento plenamente en una relación Que es de lo que hoy día Estamos siendo expertos Él y yo En Valencia Y lo que queremos potencializar Bueno, hay muchos talleres Pero uno que nos llama mucho la atención Es el taller de relaciones ¿Por qué? Porque Creo que desde nuestra experiencia Ella tiene su propia historia Yo tengo la mía Pero esta experiencia juntas Podemos hablar De lo que es Formar una relación Inclusive Con la no pareja Como la relación que yo tengo Con mi ex mujer ¿No? Una buena relación Una relación de respeto Una relación amigable Por los hijos Y en donde dices Oye, puedo vivir la vida Plena, feliz Maravillosa En relación de pareja Con mi expareja Y en donde todo sea No sé Paz y tranquilidad Que creo que todo el mundo Queremos esto, ¿no? No las ollas volando Sino Todo lo contrario ¡Gaby! ¡Ay! ¡Paso! Es que ahorita O sea, empieza Te lo juro Te lo juro que empieza A hablar O sea, obviamente Sí, yo creo que esa parte Porque justamente sería como romper Con mi sueño Con mi esencia Con esa mujer que busca A esa persona Que pues no sé Que me sigue enseñando ¿No? A lo mejor no estuve dispuesta en esta última relación que fue la que estoy vivenciando y de donde empiezo a aportar para ellas, pero sí creo que no podemos saltarnos ninguna etapa. O sea, que muero de ganas por supuesto que aparezca al principio azul Lola, porque a veces no existe, no existe, bueno, entonces, pues mira, la búsqueda está, pero sí creo que el hecho de haberme saltado la etapa justo por toda la evolución, por todo lo que yo siento que he creado en mí, entonces ya estoy lista, entonces puedo manejar maduramente una separación y entonces todo tranquilo y así todo se quedó. ¿Y qué crees? Que no. Que no, porque en cuanto a Ana, así como que... Porque además como la canción de Luis Miguel de precisamente ahora que ya te ha sido, todo mundo ahora ya me dice con quién estaba yo viviendo. Por supuesto, qué cabrón. A veces es donde... ¿Por qué no nos dicen al principio? A veces, mira, a veces es donde yo digo, maldita conciencia. Sí lo sabes. Porque sabes algo claro. Al menos que lo sabes lo que me dices yo. Por eso digo, maldita conciencia, porque además te voy a decir una cosa, desde casi, pues qué será, 20 días, 30 días de haberme casado, entonces veo un mensaje y dije, ok, es la transformación del ser humano y entonces él va a tracer tu trabajo, no es mi tema, y entonces perdoné. Y después otra, y perdoné. Y entonces, ¿pero qué crees? Que entonces empecé justamente a tragarme todo ese sentimiento, de todo está bien, de yo soy la coach, de cómo me van a ver mal, y además de ver todas sus cualidades, que el señor tiene muchas, ¿no? Y, pero, pues, le ganaron el peso al otro. Entonces, ahí es donde empecé yo a vivenciar subir de peso. Porque tengo 17 kilos arriba. Independientemente de que dicen que si no te enamoras, que si no engordas, no estás enamorado. Entonces dije, como estoy bien enamorada. Mamá, yo estoy hiperenamorada. ¿Sabes que sí creo que sí me fui tragando todo ese dolor que rechacé? Que yo sentía que no merecía. Y ahí es donde, ah, te invito a que, pues, lo recibas con amor, porque nos han enseñado a que no. Pero claro que el dolor es parte nuestro. Y entonces, ahí es donde dije, sí lo voy a hacer. Afortunadamente, Dios me acercó, porque ya las conozco desde hace mucho, pero como que fue el momento de acercarnos más, ¿sabes? Y de decir, apóyame. Y a veces ellas son las que menos apoyan, porque justo entonces nos vamos a poner bien borrachas, te presento a todos los amigos que quieras, esto. Y entonces evadimos, evadimos, evadimos. Y entonces de pronto me agarraron así y ya. ¿Y lo vives? Y lo vives. Y entonces lo viví. Y fue bien doloroso. Bien doloroso. Porque además fue como estar enamorada y verlo con alguien así, como si fuera todo una broma, una gracia. Y yo, no puede ser. Pero aquí estoy. Y aquí estoy aprendiendo. Y aquí, y como te lo dije, yo sí sigo buscando esa persona con la que realmente yo vibre como estoy acostumbrada a vibrar, Jackie. Así, hasta arriba en amor. Ya sé. Es súper enamorada, porque esa soy yo. Claro, esa es la que eres tú. Y creo que la lección con esta última persona fue que no me estaba, no estaba enamorada de mí. Y no estoy dándome a mí, pues lo que no pude darle a él justo, ¿no? Entonces, hoy ese es el aprendizaje. Requiero estar completa. Requiero estar vibrando en mi amor. Y bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Porque, pues, hay muchas cosas que me resisto a hacer. Justo. Bueno, ok. Como todos los seres humanos, ¿no? Ahí llama ser humano. Sí, sí. Ahora, ustedes tienen una conferencia, ¿cierto? Ok, díganos el día de la conferencia, el horario, porque seguro el público quiere estar ahí. Seguro que sí. Pues es el 8 de septiembre en Casino Live. Ahí va a ser la conferencia. La conferencia se llama ¿Cuándo pierdes al amor de tu vida? ¡Bum! Entra como toda una disyuntiva. Ha sido un trabajo, pues, sí, de campo, ¿no? Vivencial. Vivencial. Y que, bueno, al final del día fue como justamente también ser valientes y atrevernos a decir, aquí están mis heridas, ¿no? Desde esta parte de que, pues, te ven como, pues, la coach, entrenador y lo... Sí, pero también hay muchas otras cosas que funcionan. Y hoy, orgullosamente, creo que desde las heridas estamos creando esta aportación. La verdad es que es un trabajo hecho con todo el amor. Y que, bueno, es para ellas y para ellos, ¿sabes? También para ellos, porque no es solamente... Justamente, a todos nos duele, es una pareja, vienen en ambos sentidos. Entonces, creo que es algo grande. El 8 de septiembre va a ser 7 y media de la noche, Casino Live. El costo, chicas, por favor. Aquí todo es transparente. Aquí todo es transparente. Mira, va a haber una preventa de 300 pesos y ya el día a día son 500 pesos, pero te traemos un... ¡Eh, eh! Para tu público. ¡Regalo para nosotros! Sí, nosotros lo llamamos un beneficio. Entonces, sería un 70% de descuento para tus seguidores, que son, bueno, muchísima gente. Entonces, 15, ¿cierto? Sí. Sí, 15 personas. De 70% de descuento, 7 por 3, 21, 210 pesos menos, solo pagan 90 pesos. Exacto. ¿Sí? Ay, soy buena. Sí. Claro, sí. Sí, 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 sí. Está toda la orden, 90... A ver, a ver, a ver, a ver, sus 90 pesitos para entrar a la conferencia. Un poquito más regalito. Un poquito más regalito. A ver, un poquito más regalito vamos a hacerlo así. Ya dijo ella que es 15 de 70%. Ajá. 15 personas con 70%. Ahora, como buscamos que realmente se complemente en esta unidad, en este apoyo y todo, entonces, pues, llévate a una ella o a un él, porque también, por supuesto, que puede ir él. Así que sean pases dobles, en la fe, entonces, por 90 pesos, por alguien que tenga la experiencia. Y entonces va a haber mucha gente. Y te vas a llevar sorpresas gigantes. Dos personas por 90 pesos. Genial. Genial. No se lo pueden perder. Ocho de septiembre. Y ahora me voy de este lado. De este lado. Oscar, ¿qué tienes preparado en España? Cuéntanos. Digo, aparte de vivir padrísimo, ¿verdad? O sea, allá, porque la comida también es deliciosa. No, es delicioso allá y me subí 10 kilitos allá en España, ya les bajé, pero no, es muy rico. Allí en España estamos desarrollando una empresa de coaching, estamos trabajando con el área personal, estamos apoyando, como te digo, parejas, hacemos talleres de parejas, estamos haciendo talleres también, uno que denominamos la última batalla, que es un taller, es una mezcla de muchos entrenamientos que hemos vivido y lo que hemos aportado a este taller, en donde la gente se conecta con su poder interior, con su centro, con lo mejor de sí, ¿no? Estamos desarrollando bastantes áreas allá en Valencia. Ok. ¿Dónde te pueden seguir? En mis redes sociales. Tengo la red social de la empresa es desafiartecoach, arroba desafiartecoach en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas. Y en las personales, Oscar Haciaín, en todas las redes. Y tengo una página profesional que es Oscar Haciaín Coach. Es muy fácil, busca Oscar Haciaín en las redes y lo tengo todo. Regálales tres, 70% de descuento a los que te contacten del programa Somos Armonía. Ok. Le estoy haciendo monito. Yo no tengo problemas, si llegan a Valencia, si este programa lo están... ¡Ideoconferencia! ¿Vale? ¡Ideoconferencia! Ah, YouTube llega. Ok. ¿Y los que están en Valencia pueden también? Sí, por supuesto. Sí, sí. Ok. ¡Excelente! Chicos de Valencia, este es su momento. Se imagina. El siguiente taller en Valencia lo tenemos... No tengo la fecha exacta, en septiembre. Ahora que regresemos, 21, creo que es el siguiente semana, 21 de septiembre. Tenemos el siguiente taller ahí en Valencia. Ahí se pueden meter en tus redes para conectar y contactar. Facebook hoy día es donde estamos manejando toda la publicidad. Es Desafiarte Coach, ahí está toda la publicidad. Y por supuesto, tres personas con el 70% de descuento. Sí, ningún problema. ¡Logramos! Ok, pues ahora ustedes saben qué. A mis invitados me gusta ponerlos en jaque. Un poquito. Así que vamos a ver qué le dicen los mensajes de Los Ángeles a cada uno de mis invitados. ¡Dios! Y ustedes los escucharon. Y por favor, lo puedes leer en voz alta. Por favor. Cada uno sabe. Ok, tienes dos, la lamento. Tus ángeles te dicen. Por favor, lo puedes leer en voz alta. Nos vamos de este lado. Podría. Jamás llegaremos a comprender el significado de esta palabra. Porque en todos los momentos de nuestra vida existen cosas que podrían haber sucedido, pero que terminaron no sucediendo. A orillas del río Piedra me senté y lloré. ¿Algo para ti? Acción. Acción. Venga, gracias. Gracias. En este caso, ¿quién quiere? Yo, yo, yo. Ok. A ver. ¡Tarán! Es fundamental mantener las riendas de nuestra vida y no delegar las decisiones en otros. Un maestro o un guía son importantes porque pueden hacernos reflexionar sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Pero eso no significa que tengan el poder sobre nuestro destino y nuestros sueños. Esa es una elección intransferible. ¡Tarán! ¡Muerte! ¡Pajadísimo! ¿Te gustó? Nada más es como de, ya sabes, no los mensajes. Adelante, por favor. Necesitamos tener alas. Nos muestran los horizontes sin fin de la imaginación. Nos llevan hasta nuestros sueños, nos conducen a lugares distintos. Son las alas a las que nos permiten conocer las raíces de nuestros semejantes y aprender de ellos. ¡Ay! Este me tocó doble. Doble, lo siento. Por algo te lo mandaron, ¿eh? Es que ves, ese me tocó. La felicidad no puede durar. Siempre serán momentos de modo que nunca nos acomodemos y nos dediquemos simplemente a contemplar el mundo. ¿Y atrás? Ay, este está más fuerte. Es que, si por algo te lo enviaron. Sí, porque no hay mayor placer que iniciar a alguien en un mundo desconocido. Arrancarle la virginidad no del cuerpo, sino del alma. ¡Uuuh! ¡Venga! Ya, ya sé. Con dedicatoria. Con dedicatoria especial. Y Gaby, por favor. Ay. Dice, el instante mágico de cada día nos ayuda a cambiar. Nos impulsa a la búsqueda de nuestros sueños. Y bueno, a la orilla del río, en la piedra, me senté y soñé. Y bueno, pues esto lo único que me dice es que efectivamente yo siempre hablo de, no del presente, sino de este momento que es el que va a aportar todo en mi vida. Y esto de sentarme, más que accionar, que sí, me enrola accionar, pues es de alguna manera vivirlo. Vive esa sensación de duelo, de lo que sea. ¡Vívenlo! Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a ustedes, ellas, por haber estado aquí en el programa Somos Armonía, por mostrarse al natural, ser completamente transparentes y llegar a este público. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Oscar Haciaín, coach holístico, coach, perdón, certificado de transformacional, vivencial, etcétera, desde Valencia, España. Gracias por estar aquí. Gracias por pertenecer a mi vida, honrarme con tu vida. Ahora aprendo muchísimo de ti, siempre, 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 y es alguien a quien admiro y respeto desde, bueno, desde que era pequeñito, que hacía 20 mil cosas y hoy está hasta acá. Muchas gracias, gracias por permitirme entrar a ese espacio en donde estás tú. Yo soy Yaqui Haciaín, que la luz te envuelva hoy y siempre, namaste. Cadena Internacional presentó